Vamos activo, ¿está afinado? Sí Ok A ver ¿Ready? ¿Ready? Ya Está ok Viene Un, dos, tres, y... Yeah Te vi de un engaño Besando tus labios Creyendo en te extraños Con falsos te amos Y ahora que te fuiste Más fuerte me volviste Ya nada de estar triste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora que te fuiste Más fuerte me volviste Ya nada de estar triste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me escapa por ti Lo di todo por ti Cambié cosas que quería Para hacerte feliz Sin embargo no fue nada Sola siempre me dejabas Fácilmente me moría Yo moría por ti Tantas cosas que me hacías Y decías cumplir Simplemente me engañabas Simplemente me engañabas Y con engaños me callabas Y ahora que te fuiste Y ahora que te fuiste Más fuerte me volviste Y ahora que te fuiste ¿Y ahora qué? Y ahora que te fuiste Y ahora que te fuiste Y ahora que te fuiste Sin razón me dejaste Más fuerte me dejaste Más fuerte me volviste Ya nada de estar triste Y ahora que, y ahora que